Bueno, soy Luis Carlos Nascimento, de Brasil, Rio de Janeiro. Trabajo en Cinema Nostro. La importancia de la red de cine comunitario de Latinoamérica y Caribe es que nosotros podemos, en Latinoamérica podemos estar conectados a través de cine, pero estamos muy dispersos con nosotros. Y nuestro cine no llega en nuestros países. Y con la red podemos hacer que el cine comunitario haga más que el cine comercial. Llegando a los países, llegando a las comunidades, a las periferias, a las favelas, a los espacios campesinos, a la floresta, a la Amazonía. Esto es muy bueno para nosotros. Es como un sueño realizado. Yo quiero también dejar acá un saludo para todos los cine y movimiento. Que nos veamos, nos veamos más rápido posible en algún lugar de Latinoamérica. Abrazos.